Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada I'm down, I'm down, I'm down, I'm down, I stand by me Oh, stand by me Stand by me, stand by me, stand by me En la misma calle, sé que sabe Tu dulce amor, San Fernando Yesterday, all my travels seem so far away Now it looks as true, they're here to stay All I believe in yesterday Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Espero que suene la fiesta Ay, no te desesperes Y ten paciencia Que toda la vida viene No se trata de velocidad Sino resistencia Pa' lograr lo que se quiere Por eso dale, mueve Y mueve las caderas Vamos a gozar la vida En lo que la suerte llega Por eso dale, mueve Sacude los temores No te quejes tanto y no me llores Para que vengan los tiempos mejores Yo te amo las encías Para que vengan los tiempos mejores wipingono ến bestia